Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Otro día más y otro drama real. Ahora los dramas reales llegan con más frecuencia, uno por día o más. Y supongo que continuarán en esa línea a medida que nos acercamos a la fecha de la coronación del rey Carlos. El último drama, el anuncio de que Archie y Lily harán uso de sus títulos de príncipe y princesa, respectivamente. Y con el anuncio, la cuenta de la familia real en Instagram estalló. Los comentarios de sus seguidores no dejaban duda, estaban muy pero que muy cabreados con la noticia y algunos incluso habían decidido que no seguirían apoyando a la monarquía. Entre los numerosos comentarios de queja destacó estos. Durante años he admirado y apreciado a la familia real. Si es verdad que los hijos de los Sussexes son ahora príncipe y princesa, he perdido todo respeto hacia lo que pensaba era una familia real maravillosa. Otro comentario. Tenemos billetes para ir a la coronación desde Australia, pero ahora nos lo vamos a pensar. Estamos muy decepcionados con lo que ha pasado con los títulos. Han destrozado a la monarquía y sus hijos son agraciados con títulos. Dicen que es su derecho de nacimiento. ¿Y qué pasa con el derecho de nacimiento de Enrique? ¿De proteger y servir a su país? ¿No tirarlo en la cuneta? Lo siento por la reina. Estos dos son una desgracia y eso era lo que Meghan quería. Me imagino que Australia será pronto una república. Otro comentario. Esto es un auténtico insulto a la gente del Reino Unido y a la institución de la monarquía, permitiendo a los hijos de los Sussexes tener títulos. Mi respeto por la monarquía ha mermado. Y otro comentario. Estoy aquí para apoyar a Guillermo, Catherine, Eduardo y Sofía. Solo apoyo a esos cuatro. ¡Qué decepción! El rey débil. Su alteza narcisista. Parte 66. Princesa Lilibet. Era una expresión que se repetía con frecuencia. El rey débil. El rey pusilánime. El rey marioneta. Yo usaría otro adjetivo para Carlos. El rey nadie le perdona haberse enamorado de Camila. Enamoramiento que no se disipó ni siquiera cuando lo forzaron a casarse con Diana. Mucho se ha hablado de la desgracia de la difunta Lady Diana, pero poco de la de Carlos, que fue también una víctima de las circunstancias. El mundo solo conoce o solo lo conoce por ese episodio, pero el rey es mucho más que eso. Un hombre leal a sus pasiones. Pionero en la defensa del medioambiente. Amante de la medicina alternativa. Interesado en el urbanismo sostenible. Apasionado de la historia, la literatura, la pintura. Primer monarca con un título universitario. Jardinero inspirado que le habla a sus árboles y a sus rosas. Muchos se han burlado de esto último. Hace una media de 600 compromisos oficiales al año y es presidente o benefactor de más de 420 organizaciones benéficas. La más importante, The Prince Trust, que ha ayudado a millones de jóvenes con dificultades desde su creación en 1976. Y en agosto de 2021 solo tenía 54% de opiniones favorables. Y ahora lo ponen de débil y de tonto. Pero la verdad es que de tonto no tiene nada. Le critican que tiene muchos jardineros. Y sí, tiene bastantes. Por eso los jardines de su residencia en Highworth son preciosos y los tours organizados para que el público los visite le reportan 650.000 libras al año que usa para pagar los sueldos de sus jardineros. A un empresario no se le critica por crear puestos de trabajo. ¿Por qué a Carlos sí? Con 20 años se heredó el ducado de Cornwalles, que estaba en bancarrota. Pues con solo 20 años y sin experiencia ha conseguido resucitarlo financieramente y es hoy un éxito. Un éxito que le ha dejado a su hijo Guillermo. ¿Os ha pasado alguna vez que cuando dejas de ser el tonto muy rápido pasas a ser el malo? Pues eso es lo que le va a pasar a Carlos. Voy a explicarme. Pero antes, un poco de contexto. Los duques de Netflix han anunciado que su hija de 21 meses ha sido bautizada en su mansión en Montecito como princesa Lily Beth Diana de Netflix y que su hermano también usará el título de príncipe Príncipe Archie de Netflix. El bautizo Hipócrita. Después de hartarse de decir que no querían títulos para sus hijos, ¿os acordáis? Es lo que decían allá por el año 2019. Pues ahora han cambiado de opinión. Como lo hicieron con los comentarios racistas, donde dije digo ahora digo Diego, pues ahora han aceptado los títulos, que por derecho de nacimiento les corresponden a sus hijos. ¿Dónde quedó eso de que querían una vida normal para sus hijos? ¿Qué niño normal tiene un título nobiliario susceptible de ser objeto de burlas en la escuela? Un título en un país que no reconoce títulos nobiliarios. Pero el título vende y las oportunidades comerciales son infinitas ahora que los nenes tienen título. Los inocentes niños serán usados como fuente de suministro, validación y objeto con el que mercadear. Si no lo habéis visto ya, os animo a que veáis mi vídeo LilyBethDiana.com, donde explico cómo Megan no perdió tiempo para comprar el dominio de internet con el nombre de su hija. Que comiencen los juegos del mercadeo a hacer caja desde antes de que la bebé llegara a casa. Es lo que tiene tener una madre narcisista que usa a los hijos como peones. Mucho se ha dicho de Carlos, pero ¿qué pasa con la imagen de los del gallinero tras el anuncio? Ha quedado otra vez en evidencia su hipocresía y oportunismo, y el público americano ha empezado a darse cuenta de ello. Y volviendo al tema de los insultos a Carlos y los comentarios retirando su apoyo al rey. Entiendo la frustración de algunos monárquicos. Aparentemente parece que Megan continúa saliéndose con la suya, pero solo aparentemente. El rey no podía impedir que los de Montecito usaran los títulos para sus hijos. Según la carta ejecutoria del año 1917, era su derecho desde el momento en que la reina Isabel exhaló su último aliento. Ese fue el momento en el que Archie y Lily podían usar sus títulos como príncipe y princesa. ¿De quién dependía? De sus padres. Sus padres podían decidir si querían usar los títulos o no. Y por supuesto, como era de esperar, Enrique y Megan dijeron que sí, que sus hijos serían príncipe y princesa. Ninguna sorpresa, ¿verdad? ¿Qué podía hacer Carlos? Prohibir el uso del tratamiento como Alteza Real. Es lo único que podía hacer por el momento. Y lo hizo. Ni Archie ni Lily tienen derecho a usar su Alteza Real delante de sus nombres. ¿Puede Carlos retirar los títulos de Archie y de Lily? Sí. Y aquí viene la parte interesante. En los años 90, los difíciles años 90, cuando la familia real británica sufría de los índices de popularidad más bajos que ha tenido, se diseñó un plan para resucitar la imagen de la Casa Real y recuperar el cariño de los británicos. Entre otras cosas, se aconsejó a la familia real que reduciese su tamaño y sólo diera títulos a aquellos miembros que trabajaban para la Casa Real. Para ello, había que crear otra carta ejecutoria que anulase la anterior, fechada en 1917. La reina Isabel era la única persona que podía emitir dicha carta, claro, que anularía los títulos de algunos miembros de su familia, entre ellos las princesas Beatriz y Eugenia. A la reina no le gustaba la idea, no era su intención disgustar a sus nietas ni a su familia y quedar como la mala del cuento. Así que dejó el marrón, por así decirlo, a su hijo Carlos. Le toca a Carlos arreglar el desaguisado y lo hará, pero no puede hacerlo cuando ni siquiera ha sido coronado, cada cosa a su debido tiempo. El rey establece su estatus como rey tras ser coronado. Tras la ceremonia, en el mes de mayo, el rey estará en posición de emitir la nueva carta ejecutoria, reduciendo los títulos a miembros senior de la Casa Real que están en la línea de sucesión. De rey tonto pasará al rey malo y cruel que le quita los títulos a su familia, pero lo hará, porque Carlos no va a dejarle el marrón a Guillermo. Le dejará una monarquía saneada y en buen funcionamiento, como ya hizo con el ducado de Cornwallis. Y Megan y Enrique, que disfruten los títulos mientras puedan, porque les van a durar poco. Y Tyler Perry, padrino de la princesa Lily, después de insultar a la corona. En el documental de Netflix de los duques dijo, al saber que sería padrino de Lily, será un honor ser el padrino de vuestra hija. Pero un momento, ¿quiere esto decir que tenemos que ir allí y hacer todo ese rollo en la iglesia con ellos? Porque no quiero hacerlo. Quizás podemos organizar una pequeña ceremonia privada aquí en California y si luego tenéis que ir allí, pues no pasa nada. Tyler, serás padrino de princesa por poco tiempo, no te preocupes. Y Megan, deja de comprar dominios en internet de princesa Lily Beth Diana y príncipe Archie, que no vas a poder mercadear con el título y al final vas a perder dinero. Y Carlos, espero que la historia al final sea justa contigo y no te recuerden como el rey incomprendido, sino como el rey justo. Y la pregunta del millón continúa siendo, ¿vendrán o no vendrán a la coronación? ¿Qué pensáis? Bueno, si Enrique viene, ni se enterará con todas las drogas que se tomara antes. Le tendrán que contar luego qué fue eso de la coronación. Y en cuanto al recibimiento de los del gallinero por parte del público británico, ¿habrá lanzamiento de huevos? Al precio que están, no creo. ¿Y de tomates? Puede ser, pero de los de lata, que son más baratos. Sería mejor si el público lo recibe llevando las caretas de sus personajes en South Park y con pancartas de queremos privacidad y parad de mirarnos. Eso sí que me haría el día. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros y compartirlo con otras personas. Soy OS Karan, muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo.